Parte del alumnado de segundo de bachillerato del IES Valle del Giloca respondió a la convocatoria de huelga del sindicato de estudiantes del pasado 11 de octubre. El motivo del parón fue la falta de información sobre la prueba de acceso a la universidad, que vuelve a llamarse PAU, y que tendrán que hacer el próximo mes de junio. Estamos aquí contentados porque no sabemos absolutamente nada y es un problema súper serio porque es un examen que decide nuestro futuro completamente. Es una vergüenza que las instituciones nos estén dando a nosotros como alumnos y que no podamos hacer nada al respecto. Deberíamos tener de todas las asignaturas un modelo de BAU que no tenemos aún. Tenemos unas directrices pero son como muy variables, o sea nos han dicho que pueden cambiar entonces no tenemos nada claro aún. La protesta de Calamocha se repitió a lo largo del país donde también se recordó el tiempo que ha transcurrido desde el inicio de curso y las horas lectivas que se han perdido sin poder centrarse en unas pautas fijadas. Generando así estrés entre los jóvenes. Lo que tienen es una gran incertidumbre porque sí que en algunas asignaturas se han dicho cómo puede ser el examen pero queda la incertidumbre de que pueda cambiar. Entonces claro, sí que eso es inadmisible a estas alturas de curso y estamos aquí un poco desde luego para apoyar su propuesta que también es la nuestra. Por ahora tenían que estar no preocupándose en esto sino preocupándose en sacar sus asignaturas, en estudiar. Algunos de los profesores calamochinos apoyaron a los estudiantes en la concentración que coincidió con el recreo. Para el equipo de docentes la situación también está siendo complicada. Es que eso a lo que nos obliga es a más o menos mantener la inercia de años anteriores de cómo se venía haciendo pero ya poniéndole sobre abriso ya al comienzo del curso de que esto podría cambiar y básicamente pues sintiéndolo porque tú como profesor, como docente no puedes hacer tampoco mucho más que estar a expensas de lo que se decida y encima como muy bien ha dicho mi compañero el tener que estar esperando tanto. Los jóvenes han estado en contacto con los armonizadores de la universidad aunque la decisión no parte de ellos. Contactamos con el armonizador de Aragón pero es que ellos no son los que deciden, o sea es más de arriba. Tipo creo que también tiene que ver con algo político entonces no pueden hacer nada. O sea está como los políticos están como atrasando el cambio. Podríamos haber tenido nosotros, la he llevado desde el año pasado pero como yo que sé a lo mejor la candidatura no va a durar más pues tenemos el cambio ya. Después de los paros del viernes 11 de octubre y con el apoyo de cientos de miles de estudiantes alzando la voz en toda España, el lunes día 14 hubo una reunión entre el sindicato de estudiantes, el ministerio de educación, formación profesional y deportes y el de ciencia, innovación y universidades junto a representantes de la conferencia de rectores de las universidades españolas. En la cita se comprometieron a instar a las comunidades autónomas y los distritos universitarios a que antes del 26 de octubre estén publicados todos los modelos de exámenes y las orientaciones, así como que en el curso 2025-2026 las pruebas estén publicadas durante el mes de septiembre. Si no se cumple el plazo del 26 de octubre, el sindicato de estudiantes volverá a convocar movilizaciones a nivel nacional.